El maratón creo que es una prueba mágica, no solo por el día de la carrera, por el maratón en sí, sino por toda la preparación, porque son muchas semanas de trabajo, van pasando las semanas y ves como tu cuerpo se va adaptando a los kilómetros, sobre todo mis primeras preparaciones que ibas con la incertidumbre de si realmente serías capaz de correr sus 42 kilómetros y veías como semana tras semana las tiradas largas se te hacían más fáciles y te ibas motivando viendo que sí que eras capaz de correr el maratón y luego el día del maratón pues es eso, es una prueba que depende muchos factores pero sobre todo de tu trabajo, si no has trabajado, si no has hecho los deberes cuando estás en la línea de salida pues es que no te va a salir ni que haga el día estupendo, tienes que haber hecho el trabajo y luego pues lucharlo y saber pues en carrera que habrá kilómetros duros, que tienes que conocerte a ti mismo, que superar pequeños bachos que puedes encontrarte en la carrera y yo creo que eso lo hace mágico, cuando cruzas la línea de meta y lo has dado todo, mucha gente dice no voy a correr nunca más el maratón y eso te dura como dos minutos y ya luego tienes ganas de preparar y al siguiente. Después de haberlo intentado varias veces pues es que creo que lo bonito de esto es el camino al final, de seguir entrenando, de seguir motivándote, de seguir teniendo esas ilusiones y de ir mejorando que yo creo que es de lo que se trata. Todo el trabajo de todos los años pues ves que en cruzar la línea de meta del maratón se cumple y nos sentimos muy realizados por bueno por mí, por todo el equipo que hay detrás y contentísimos de lo logrado y disfrutando del momento. Sí, hay grandes atletas que lo habían intentado y se habían quedado a las puertas, entonces eso también daba un poco de respeto, porque si todas esas grandes atletas no lo habían conseguido, yo podría con él, entonces bueno pues realmente sí daba mucha ilusión ya cuando me coloqué cuarta en el top de las atletas, de estar allí con esos nombres, con esa gente y realmente pues hacer grande el maratón aquí. Como mujer yo creo que el atletismo es un deporte muy igualitario y económicamente pues yo creo que es bastante paritario, sí que a veces pues en los medios de comunicación pues en algunas carreras populares pues todavía se destaca más al campeón que a la campeona, pero bueno creo que se está intentando corregir, es yo creo cuestión de tiempo y bueno a mí me da esperanza que por ejemplo en el pasado maratón de Valencia pues creo que había más foco mediático para el maratón femenino que para el masculino, entonces yo creo que esas cositas pues van a ir animando pues también a los medios de que se mire más por la mujer que al final pues creo que son igual de interesantes las dos carreras. El atletismo es un deporte donde no hay muchísimo dinero y a veces pues la necesidad de ganar dinero te lleva a querer competir muy a menudo o a ir con prisas para conseguir marcas para tener patrocinadores y yo creo que ese error de querer ya todo muy rápido pues puede hacer que un atleta pues no llegue a su máximo. He vivido momentos muy bonitos en el atletismo pero yo como digo a mí me gusta seguir entrenando, seguir mejorando y para mí el reto es eso, ver hasta dónde puedo llegar, hasta cuál es mi límite y yo quiero seguir entrenando para descubrir eso, para ver dónde tengo el tope y a ver qué más momentos bonitos me puede traer el atletismo ya que he vivido unos cuantos pero yo creo que todavía nos quedan unos cuantos por vivir. Prefiero no pensar en qué tope tengo sino simplemente trabajar y que pues las carreras me pongan ese tope y dentro de unos años puedes decir pues bueno pues llegué hasta allí y hasta allí es donde valía en ese momento.